Buenas, hoy estamos en el Parque Nacional, en la biblioteca El Parque. ¿La reconocen? Hoy estamos acompañando la socialización de los laboratorios ciudadanos La Basura No es Basura de la localidad de Santa Fe. Este proyecto es una iniciativa de Lidartes y la Secretaría de Hábitat que reúne lideresas y líderes sociales. Los laboratorios ciudadanos son espacios de producción de conocimiento, donde las comunidades expresan sus saberes, sentires, acciones y soluciones sobre problemáticas que involucran el manejo integral de los residuos sólidos en siete localidades. Bosa, Kennedy, Santa Fe, Teusaquillo, Suba, Engativá y Sumapaz, haciendo uso de diversas prácticas artísticas. Veamos qué está pasando. Los laboratorios ciudadanos, artísticos ciudadanos con residuos, consiste en encontrarnos con unos líderes y lideresas de cada una de las localidades para empezar a trabajar y a preguntarnos y a reflexionar sobre los residuos, las problemáticas y las soluciones que hay en cada uno de los territorios. Básicamente entonces los laboratorios fueron un gran aporte didáctico que nos permitió no sólo entrelazarnos con otros proyectos, hermanarnos con otros ejercicios ambientales, sino también dinamizar y aprender cosas nuevas y podernos entre nosotros hacer un diálogo de lo que entre todos hemos aprendido no sólo en nuestras comunidades, sino en el desarrollo laboratorio. Nosotros los invitamos a traer objetos en desuso para intervenirlos y crear cualquier instrumento, cordófonos o simplemente meterles un micrófono y hacer que suenen de diferentes maneras. No como un instrumento musical, digamos, definido, sino más experimentar con todas las posibilidades sonoras que pueden tener. Conocimos otras formas de manejar la basura, también llamado material post-consumo, que nos parece también una forma muy razonable y un poco también más consciente para dar un mensaje a la comunidad. ¿Qué parte de esos de no? Si quieren participar, estén atentos al Instagram y a la página de la Galería Santa Fe, de Lidartes y de Hábitat para que hagan parte de esas actividades, laboratorios. Quedan un par por ahí pendientes entonces. La basura no es basura. Chao. Chao.